Y bueno, tenemos un invitado, un invitado que yo lo considero un invitado de lujo porque de alguna forma, bueno, a ver, forma parte de muchas cuestiones que vive la Argentina. Por un lado tenemos que tiene un pasado seguramente deportista, acá ahora se lo vamos a preguntar, también tiene un pasado como dirigente, muy involucrado puntualmente a... Mirá, justo hoy lo sacamos en el aniversario, parece medio mentira. Decí que está todo armado. Está todo armado, está todo armado. Está todo pensado. Y por otro lado, muy influyente la política argentina. Él ya sabe, nosotros se lo avisamos anteriormente a este encuentro que vamos a tener ahora en Segunditos, que nosotros no tenemos la idea justamente de que hoy hablemos de política porque la verdad que hay un montón de programas en Radio con Bolo, tenemos a Tenemón, Siete Cases, un montón de gente que sabe mucho de política y que seguramente es más, estoy seguro que ya tuvo encuentros con estos eximios periodistas. Pero en este caso nosotros lo vamos a sacar del contexto normal donde él siempre habla y lo vamos a hacer hablar de deportes. Y para mí es un honor hoy que forme parte de nuestro programa. Alguien que de a poquito me fui haciendo amigo, porque la verdad es un tipazo, tiene una familia divina y la verdad que empezamos a compartir algunos momentos por intermedio de un amigo en común y cada día que va pasando siento ese tipo de unión que vas teniendo con una persona. Estamos acá con Diego Santilli. Diego, ¿estás ya al aire con nosotros? Hola Gabriel, buen día a todos, ¿cómo están? Qué placer. Feliz día de la patria. Sí, vos sabés que yo paré en una estación de servicio antes de venir para acá, me gusta un cafecito así a media mañana antes de venir acá a la producción y me puse, había escarapelas de regalo. Y la verdad que no se me ocurrió, agarré una y me la puse. Y debe ser de las pocas veces que me puse una escarapela en mi vida, salvo cuando era chiquitita. Pero muy bien, Diego, que arranqué de alguna forma haciendo alusión. ¿Significa algo especial para vos este día? Sí, para mí me parece, yo siento que es un nuevo comienzo que tenemos. Tenemos una nueva oportunidad los argentinos y no la podemos despreciar, no la podemos perder. Y por eso es especial. Me parece que este año es un año especial. Que ojalá lo entendamos todos y que cada uno del lugar en el que esté ayude para salir adelante. Porque tenemos todo. Falta que nos pongamos de acuerdo los argentinos. La verdad que, nada, yo te escucho hablar y no sé lo que sienten los demás oyentes que están escuchando este programa. La verdad que no creo que sean casualidades, creo que es una causalidad. Es un programa, seguramente es el sexto que tenemos al aire y va a ser uno, seguramente, de los más escuchados y donde más nos deben estar acompañando con el rating porque pasan cosas fuertes. Una es tu nota, otra es que de alguna manera el programa ya se fue asentando y tenemos muchos oyentes. A mí, lo que acabás de decir, cuando te escucho, te juro, me pone la piel de gallina. Porque aquellos que somos un poco más grandes, que creo que, bueno, es tu caso, creo que sos un poquito más chico que yo, pero estamos más o menos dentro de la misma línea de generación. Pasamos tantas cosas, tantas cosas, Diego, que tener una esperanza genuina, independiente del color político que la esté propinando, la verdad que me parece espectacular tener una esperanza, ¿viste? Decir, che, la verdad, me parece que ahora estamos como todos. Yo no quería hablar de este tema y ahora te voy a sacar rápido, ¿no? Pero digo, cuando veo las encuestas donde la gente que quizás más necesidades tiene es la que más se está apoyando al presidente Emilia y digo, apa, acá está culturalmente pasando algo, ¿no? ¿No te parece? Totalmente. Mirá, déjame decirte algo que yo siento, que yo siento que es importante. La Argentina tiene hoy, hoy, más allá de las banderías políticas, yo digo, corrámonos de las banderías políticas porque nosotros competimos y salimos terceros, ¿no? Digo, para ser claro por dónde voy. Hoy tenés un presidente decidido a hacer las reformas que tiene que hacer la Argentina y ese es un punto central. Tres características por las cuales la Argentina puede empezar en el comienzo un despegue distinto. Un presidente decidido, un pueblo que banca, un pueblo que dice, sí, hay que ajustar. Increíble, o sea, para ver, no pasó en otros periodos. Un pueblo que dice, es por acá, hay que bancar, tenemos que pasar, de alguna manera, un invierno difícil o un periodo difícil. Y tercero, hay un alineamiento geopolítico que por primera vez se la mira a la Argentina en el marco del mundo, del desarrollo. Y entonces hay oportunidades de inversiones en nuestro país. Inversiones que no son posibles si no vienen recursos importantes de afuera. Entonces hay tres características centrales. Por eso te dije antes, más allá de los colores políticos, vos lo planteás, hay que ayudar. Hay cada uno de su lugar, ver cómo podemos ayudar a sacar adelante. Y después cuando venga el año electoral se competirá, es otra cosa. Pero hoy estamos ahí, yo creo que es posible. No sabés lo que comparto de eso, por eso hoy cuando cada uno de los argentinos se está poniendo la escarapela, creo que tiene que ponerse esa cuota de patriotismo que va más allá de una escarapela. Y creo que vos, representando un poco a todo lo que es el mundo de la gestión política, creo que hoy es el momento realmente de que todos se calcen la escarapela y piensen por Argentina. Pero te quiero sacar del tema. A ver, yo había prometido que íbamos a hablar de deportes y quiero arrancar rápidamente porque nos cuentes vos tu vida de deportista, quizá actual pero más de joven, qué deporte hiciste. Porque a mí me contó un pajarito, y no es el pajarito que vos te estás imaginando, que vos eras bastante atorrante adolescente. ¿Puede ser? Depende de cómo definas atorrante. Depende de cómo lo definas. Bueno, salgamos de la palabra atorrante entonces y vayamos al tema. ¿Hacías deportes? ¿Hiciste algún deporte? A ver, contame. Me gusta mucho el deporte. A mí me parece que es un lugar donde te lleva a otra dimensión, a laburar en equipo, a construir un equipo. Yo jugué dos cosas centrales. Fútbol siempre, siempre. Jugué fútbol de salón. No me tocó a mí jugar en River porque no me daba, pero jugué en Racing y jugué en Platense. Sería campeón con Racing cuando empezaron los campeonatos de fútbol de salón. ¿Y de qué jugabas? Ah, defensor. Lo mío es... Como me bautizó un día Perico Pérez, famoso 5. Independiente me dijo Colorado Raspa Raspa. ¡Hapa! Colorado Raspa. Fútbol de salón fuerte. Mirá vos. Sí, sí. Y me decías que hiciste otro deporte también. Y después jugué el handball muchos años. ¿Handball? Logré estar preseleccionado en la selección argentina, cadentes. Jugué muchos años, me hacía bastante bien. Mirá vos. Bueno, sí, sí. Un deporte muy completo, porque el handball te lleva a, no sé cómo, a articular todo tu cuerpo, pierna, cabeza, mano, que no, que es importante. ¿Y cómo se te ocurrió jugar al handball? ¿Cómo fue que jugaste al handball? Porque en el colegio al que yo iba, que era un colegio parroquial, el handball jugaba en primera. ¿Que ibas al San Román vos? No, al San Agustín. San Román también jugaba en el handball. Sí, sí, por eso te digo, lo conozco como un deporte muy colegial en San Román. Así que fuiste al San Agustín. Y ahí es como que empecé a encontrar un camino en el handball y de coordinación. No me salía la palabra, coordinar tu cuerpo bien. Y empecé a jugar, empecé a jugar cuando jugaba en primera. Entonces ahí fue una linda etapa. Una linda etapa cuando Blois era el técnico de la selección argentina y fui preseleccionado. Mirá qué lindo, qué lindo que aparte hayas vivido el deporte. Y ahora, a ver, después que dejaste de jugar en esa selección y pasó esa etapa, digamos, que ya me imagino que habrá ido coincidiendo un poco con tu entrada a River y todo ese, quizá, emparentamiento con el deporte, pero más como dirigente. Pero cuando, ahora vamos a ir a River, pero digo, en el momento ese, y actualmente, ¿vos seguís siendo deportista, digamos, asiduo, o es como que lo tenés muy en segundo plano? No, 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 para mí es muy importante. Yo entreno muy temprano a la mañana, martes y jueves, y después juego al padel ahora. Ahora estoy jugando al padel porque no puedo jugar al fútbol porque me quedó una lesión crónica en el tobillo derecho. Jugué muchos años el campeonato zona norte, por Pilar. Tenemos un equipazo con New Spiller, seguimos campeones, un por del S, digamos, un gran equipo. Pero el tobillo derecho tengo un cartílago ahí que me molesta a la hora de caminar, entonces como que lo tengo hace dos o tres años que no puedo volver a las canchas, me vuelvo loco. ¿Y no es operable esa lesión? Mirá, estoy tratando con un gran médico que es Curi, estoy tratando de poder jugar algún senior, porque ya estamos para jugar un maxi o un senior. Si puedo, a fin de año, poder recuperarme y volver a jugar, pero bueno, no sé, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Estoy trabajando loco, es difícil, no es fácil, a veces duele mucho. ¿Al padel tenés idea o sos de los que, bueno, rellenan cuando falta uno? Empecé como relleno y ahora estoy un poquito peleando el arte, en el medio, muy en el medio, pero le voy a dedicar, le estoy dedicando, estoy dedicando los fines de semana. Bueno, mirá, te voy a llevar ahora a un planito que me parece interesante. ¿Seguís vinculado a River? ¿No estás vinculado a River? Contame un poco cómo es tu situación, que obviamente sé que son tus colores del alma, pero más allá de eso, si seguís influyendo en la dirigencia, si estás participando, si ayudás de alguna manera al club. No participo políticamente de River, pero lo ayudo en todo lo que puedo, es mi primer amor, no hay forma de... Mirá, si a River le va mal un fin de semana, me agarra una depresión. No te contaré lo que me pasó el martes, no contaba el martes, que no podía mover los pies en el club. Pero sí, sí, es mi primer amor, lo amo, lo amo, amo a River y todo lo que yo pueda ayudar a River. Y ahí te voy a sacar, porque al final tengo una sorpresita para darte, que ahora me va a contar la producción si ya está enganchada, pero te voy a dar una sorpresita para el final. Vamos a esperar un poquitito. Y te pregunto, ¿cómo se lleva la política con el deporte en la Argentina? Te lo digo desde el plano, que yo soy un ferviente defensor de todo lo que tenga que ver con el deporte infantil, de todo lo que tenga que ver con el deporte juvenil, porque creo, fervientemente, Diego, en que el deporte nos puede ayudar mucho a educar a los chicos, a generarles reglas, a generarles hábitos de vida sana. Y a veces, no sé, me pregunto, o te pregunto, qué lugar le podríamos dar al deporte dentro de lo que es la expectativa política, actual tuya, pero también futura, porque sé que tenés aspiraciones de comandar la provincia de Buenos Aires. Y digo, ¿qué podríamos, qué te imaginás que podrías hacer justamente en esos términos para la juventud? Para mí es muy importante la juventud, Gaby, digo la juventud, digo el deporte. Yo te digo, la educación, uno vive mucho tiempo de su vida en la escuela. Y después, otra parte de su vida en el club y su familia, ¿no? El deporte es clave. El deporte saca a los chicos de la calle, les da noción de compartir, de equipo, de... Yo me acuerdo al comer en el buffet del club, de compartir la familia, de integrarse. Para mí los clubes de barrio, los clubes son importantes. Yo participé fuertemente en el tema de las Olimpiadas Juveniles que se hicieron en la Argentina, ¿no? Y para mí fue un momento glorioso ver a tantas miles de personas yendo a desarrollar algo que fue hipermovilizante en la sociedad. A que deportes que por ahí uno no los miraba tan de cerca empiezan a crecer y a desarrollarse. Y a entender que el deporte es parte de la salud. Salud no solo física, mental. Sí, sí. Mirá, en la pandemia, cuando hubo que tomar decisiones como que la gente pueda salir a caminar y correr y empezó un debate político que los runners, ¿recordate? Es parte de la salud mental, no solo física. Porque uno cree que tal vez que salir a correr te das salud física. Sí, claro que te la das, pero también te da salud mental, te limpia la cabeza, te hace pensar en otro lugar, te transporta a otra dimensión. Bueno, todo ese tipo de cosas para mí son centrales. Y no hay que hablar en una provincia que necesita de la familia, la escuela y el club, ¿no? Que es donde uno hace el crío cuando era chico. No, yo destaco que alguien que lo vive como vos, si en algún momento lográs el objetivo político que tenés, realmente tengo bastante fe que puedas lograr cambios en lo deportivo. Y sobre todo abajo, ¿no? A donde realmente hace falta y donde va a generar conductas. Tengo un pequeño jueguito para que hagas con nosotros, con este programa que se llama El Podio. Y que espero que a partir de ahora, Diego, lo escuches más de una vez. Porque a vos te va a gustar porque hablamos todo de deportes. Hoy estamos hablando de todo lo que va pasando en la cotidiana. Hay un montón de eventos deportivos cada fin de semana y vamos destacando lo que de alguna forma nos parece. Pero te voy a hacer ese jueguito porque vas a conocer al aire hoy una de nuestras columnistas que es Aldana Ronel. Y Aldana Ronel es una tarotista muy buena que nosotros siempre, a ver, lo hace ella de una forma muy seria y tiene un montón de personas que obviamente la contratan para esto. Pero en este caso nosotros te vamos a permitir, por eso te voy a dar un tiempito mientras que la voy presentando a ella, para que vos le puedas hacer una pregunta. Tiene que ser bastante concreta. Por ejemplo, ¿cómo va a salir River hoy? Esa podría llegar a ser una pregunta. Y ella te la va a contestar al aire. Pero yo te di una pauta, pero vos podés preguntar lo que vos quieras. O sea, ella te va, en el momento, va a tirar las cartas. Así que mientras que vos presentás la pregunta, le cuento a todos los oyentes que estamos. Por un lado con Diego Santilli. Todo el mundo sabe perfectamente quién es. No hace falta que lo presentemos más allá. Y por el otro lado, ahora la tengo Aldana Rone. ¿Estás ahí, Aldu? Hola, Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, primero aclarar que el tarot ni la astrología son un juego. Ah, perdón, 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 perdón. Vos siempre corregime. Si yo me mando alguna macana, vos corregime. Te lo pido, por favor. Bueno, mira, antiguamente se decía el juego del tarot en la Edad Media, por ejemplo, para que la Iglesia Católica no tome esto como algo del demonio. Entonces, para que no lo perciban, los gitanos y todas las personas que trabajaban con mancias decían, esto es un juego, tranquilo. Es un juego de cartas. Pero no, no es un juego. Es un portal que se abre energético cada vez que utilizamos una mancia. Así que siempre con el máximo de los respetos y de los cuidados, las personas que se están iniciando en el camino. No, no, yo... Bueno, eso para aclarar ahí a los oyentes. Yo un poco... Perdóname que te interrumpa un segundo, Aldu. Yo no lo dije en ese sentido igual. Lo había dicho en el sentido del juego entre vos y Diego. Sí, está bien. Así que... Buenas tardes, Diego. ¿Cómo va? Ahí estaba escuchando muy interesante la nota que hizo Gaby. Y me tomé el atrevimiento de buscar tu fecha de nacimiento para saber en qué energía estaba este año el señor Santilli. Y bueno, estás transitando una energía un año 9, que es un año para cerrar ciclos. Y te puedo decir desde ahora que el año próximo, que ya tenemos 2000 para el próximo año, para el 2025 comienza el año sol para él. Y es un año de mucha expansión, de brillo. Es un año donde comienzan nuevos ciclos, donde va a estar parado desde un lugar de máxima conciencia. Va a haber como un despertar consciente más fuerte, más power. Y esto se lo debe a que está transitando el retorno de Saturno, que es una energía que pasa cada 28, 29 años. Y él está en este tránsito en este momento. Y además, hoy comienza el retorno de Júpiter. Hoy, 25 de mayo, por 12 meses, 13 meses, tenemos un retorno super power, que para los políticos o para el mundo político es muy interesante porque Júpiter rige todo lo que tiene que ver con el orden de la política, el orden de lo social, de lo civil, también de lo espiritual. Y como entra en Géminis, tiene que ver con la palabra, van a necesitar los políticos, además de tener sabiduría desde lo que estudian, aperturar la cabeza desde un lugar de conciencia que tenga que ver con la empatía, que tenga que ver con la necesidad del otro de verdad, no desde la palabra nada más. Entonces, hay como un portal muy interesante para este momento de aperturarnos a estos cambios que se avecinan, de los que ya están siendo y de los que seguramente va a haber mucho más todavía. Perdóname, Alchu, no te esperabas esto ni por casualidad, Diego, ¿no? No, buenísimo, me gusta mucho lo que está diciendo, porque la Argentina necesita, y yo te digo, para mí es muy importante, que la Argentina comience un nuevo ciclo, un ciclo fuerte, un ciclo positivo, y tiene todas las condiciones para hacerlo. Entonces, este va a ser tal vez un año duro de transición, pero ojalá nuestro país encuentre ese camino. Y yo creo que está ahí, ¿eh? Está ahí, está cerca. Y creo que va a tener mucho protagonismo y mucha incidencia la palabra de los que están representando al país. Entonces, es un momento, en Géminis rige la palabra y la comunicación. Entonces, es un momento para aperturar la cabeza y tiene que haber mucha creatividad y mucha gente despreparada, de verdad, se tiene que terminar, esto lo va a traer este movimiento, ¿no? Que desde el cielo y que ya está pasando, se tiene que terminar el que entra a trabajar, no sé, a un ministerio porque la mamá trabajaba ahí y lo llevó y no tiene ni idea del mundo político y no tiene ni idea de leyes y no tiene ni idea de lo que... Y entonces, es en este momento, van a empezar a tomar protagonismo las personas que se prepararon, las personas que estudiaron para. Así que ojalá que... Aldu, escúchame, estamos muy serios, che. Estamos muy serios. Martu, ¿no te parece que estamos muy serios ya? ¿Algo personal o qué querés charlar? Yo quiero la pregunta de Diego a Aldu. ¿Preparaste alguna preguntita, Diego? Y me volvés loco, no sé para dónde arrancar, pero déjame decirte una pregunta que para mí es muy importante porque marca el futuro nuestro. Dale, dale. Yo creo que en la ley bases está expresada gran parte, sacarle los detalles, pero lo lineal, el norte, del futuro de la Argentina. Y para mí es muy importante que esa ley salga. Lo vengo sosteniendo desde hace varios meses. Yo creo que está trabajada, está difícil, pero sería importante que salga. O sea, ¿de vos le querés preguntar a Aldana si va a salir la ley bases? Sí, mirá, mirá que estamos. ¿Podemos preguntar eso? Bueno, la ley bases se va a aprobar. Esto va a salir, hay muy poca diferencia, veo muy poca diferencia, pero esa diferencia va a alcanzar para que se apruebe. Mirá, me atrevo a decir que, no sé si por dos o tres votos, si ya la mayoría se aprueba, ¿verdad? Correguime si estoy diciendo algo mal. No, no, está bien, con dos o tres votos se aprueba. Exactamente. Hay un voto diferente y ya está aprobado. ¿Correcto? Sí, bien. Bueno. Eso va a generar el principio del cambio en la Argentina. Acordate que te digo, reformas estructurales, que nos permitan a nosotros crecer 20, 30 años consecutivos, que es lo que necesitan. Tenemos todo, ¿eh? Sí. Recursos urbanos, naturales. No falta mucho para esto. ¿Qué tiempo tiene? ¿En dos semanas? Sí, dos semanas probablemente haya dictado en esta semana. Mirá, no lo sabría, pero acá lo veo en dos semanas. Esto se aprueba. Yo les aviso... Ojalá que este movimiento de Júpiter en Géminis traiga esta apertura para el pueblo, para el político y para el pueblo, pero sí que va a tener que ver mucho esa impecabilidad de las partes... Buena primicia. Tal cual, Diego, me lo sacaste de la boca. Te digo, esto sale ahora, lo van a levantar todos, Aldana, ¿eh? Bueno, nada. Claro, que así sea, que así sea. Vos sabés que a mí... Hice una de las campañas presidenciales donde no me equivoqué en nada y lo que le fui diciendo cuando ganó el presidente anterior, te dije, va a ganar sin balotaje y todos me miran, que no digas esa pavada porque va a ir a balotaje. Yo digo, mira, yo digo lo que veo, no tengo ningún... No pertenezco a ningún partido político, tengo mi ideología, pero no la publico. O sea, que veo lo que veo y puede no gustarme lo que veo a veces y tengo que decir lo que estoy viendo. Entonces, en este momento que leo cartas soy aldanista, digo yo. No, tal cual, tal cual. Entonces, sí, veo para los... Ojalá que la mayoría esté de acuerdo y si no están de acuerdo y no les va a quedar opción de aperturar la cabeza para tomar estas nuevas leyes, estas nuevas reformas que sí, por lo que veo en las cartas, van a ser positivas. Me llevaron por un... Te digo, me llevaron los dos por un lugar que yo no iba a ir, pero yo me dejé llevar porque la verdad que es un barco divino en el que nos subimos los tres. Entonces, nada, yo en principio lo primero que quiero es agradecerle enormemente a Diego Santilli que nos haya, nada, de alguna forma enaltecido el programa y haber tenido esta charla tan lindo. Pero para cerrar, Diego, una última preguntita y vos contestá lo que vos de alguna manera sentís en el corazón. Estás ahí, ¿no? Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Perdóname que dije parado en el pedazo. No, 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 ningún problema. Escuchame, Diego, última pregunta. ¿Sos feliz? Sí, soy feliz. Soy feliz. Tengo una familia divina, una familia ensamblada hermosa, una mujer que amo, así que estoy... Soy feliz, soy feliz. Bueno, nada. Más lindo, mirá, él es energía seis de alma. Tiene un alma seis y las almas seis es el alma de las... Es la familia. Respiran por la familia. Lo primero que piensan es en la familia. Primero la de base y después la que componen. Así que esto que dijo tiene una repercusión total en su energía seis. Mirá que hermoso. Yo no tengo más que agradecerles a los dos. Mirá que bueno. Son dos cracks totales. ¿Puedo hacer una pregunta más, Aldana? ¿Puedo hacer una pregunta más, Aldana? Sí, sí, por supuesto. Pero claro, sí. ¿Cómo va a salir River hoy? ¿Cómo va a salir River hoy? Estoy desesperado. Sí, vamos a preguntar. A ver, vamos a preguntar. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo sale River. ¿Con quién juega? ¿Son locales, visitantes? Cuéntenme. Con Argentino Junior jugamos. Tienen partido bravo, te digo. Tenemos partido bravo. Juega bien el bicho. Ahora tempranito, en una hora y media encima. En una hora y media. Ah, enseguida. Bueno, sí, sale. Gana River, chicos. Gana River. Yo sé que quieren escuchar y muchos no quieren escuchar, pero sí, es beneficio para... Le alegraste el almuerzo a Diego Santilli, querida Aldana. Así se va. Le alegraste el almuerzo. Y no son de River tampoco, pero mirá, acá salen ganando. No, nos hemos dado un lujazo. Una buena noticia. Nos hemos dado un lujazo de tenerlos a los dos interactuando y prestándose a esta charla amena, divertida y que de alguna forma, bueno, un poquito, con esa apertura mental de Diego y la sabiduría de Aldana para que van a quedarse seguramente conectados porque me imagino que Diego tiene ganas de seguir preguntando. Te va a ser un gusto cuando quieras, Diego. Te espero en el consultorio, así que cuando quieras y tengas tiempo o un Zoom y lo que tengas para preguntar para nuestra Argentina va a ser, para mí va a ser un gustazo trabajar en estas preguntas. Así que bienvenido, bienvenido a todos. Bueno, Dieguito. Bueno, muchas gracias. Un beso enorme. Te dejo, te dejo tranquilo continuar tu día. No sé si vas a ir a ver a River, pero si no vas a ir a la cancha, van, no sé, creo que el gentilito va a seguir. No, voy a ir, estoy yendo a buscar al más chiquito mío, el Tigre para Pilar y después voy a ir a ver al más grande que juega al fútbol. Muy bueno. Yo no puedo jugar así que me deleito en el más grande. Muy bueno. Que tengas una tarde deportiva divina ahí con tu familia. Te mando un abrazo enorme y te agradezco enormemente que hayas participado en nuestro programa. Nos dimos un gran placer compartiendo con vos un Santilli, podríamos decir, diferente. Tenemos que un día hacer anécdotas de la historia de River que tengo muchas para contarte. Pero te tomo la palabra. Cuando quieras. Te tomo la palabra. Cuando quieras. Y bueno, nada, muchísimas gracias y en serio reconozco que nos hayas brindado este tiempo muy valioso para vos. Abrazo grande a todos y feliz Día de la Patria. Bueno, también los saludamos a Aldo. Gracias Aldo, sos una crack total. Nos divertimos mucho con vos y la verdad que además, más allá de que en algún momento te pones seria y lo tomamos como tal. Nos dimos un lujazo en hacer esta... Yo lo llamé juego pero lo llamé en ese sentido juego, ¿no? Sí, sí, tranqui. Pero lo aclaro para el que esté escuchando que le queda ahí resonando esa palabra y yo ahí siempre defendiendo las bases de esta mancia, de esta creencia hermosa con la que trabajo. Bueno, gracias siempre por tenerme en cuenta, por invitarme. Abrazo fuerte a todo el equipo. Un placer. Buen fin de semana, coman rico pero saludable y nos vemos el otro sábado, chicos. Abrazos fuertes. Gracias Aldo, qué lujo nos dimos. Voy rápido a la tanda porque nos pasamos un poquito con la nota de Diego Santilli. Les mando un abrazo a ambos, nos hicieron disfrutar mucho y vamos, vamos, vamos ya a la tanda. ¡Gracias! ¡Gracias!